Las 11 cofradías de los Diablos Danzantes del Corpo Cristi de Venezuela se dieron cita en la población de Patanemo, esto es en el estado Carabobo para celebrar el décimo primer encuentro de Diabladas. Los hermosos paisajes que ofrece Patanemo en el municipio Puerto Cabello les dieron encanto a esta jornada cultural llena de colores y del calor de un pueblo que compartió saberes en el encuentro de estas cofradías declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Más que la tradición porque es algo que para nosotros los de acá de la comunidad es algo especial, lo vemos como algo que nos rearza, nos reorgullece porque es algo muy bonito que estamos presenciando aquí. Es muy importante que los jóvenes se integren a esta cultura. Una tradición mágica religiosa que llena de orgullo a quienes por años han participado en esta manifestación cultural. Nuestro fin es reencontrarnos, el compartir de intercambios de saberes, hacemos también talleres para niños, docentes, investigadores, bueno, y todo ese público que se nos acerca, esa es parte de las actividades que hacemos acá. Y bueno, es algo que hacemos con mucho orgullo ya que es una tradición que hemos mantenido durante muchísimos años. La jornada se realizó gracias a la articulación del poder popular organizado y el gobierno bolivariano como parte de las políticas de masificación de las artes. Hemos realizado todo un recorrido con las diversas cofradías, estas 11 cofradías de Diablo que vienen del estado Aragua, de Vargas, de Huarico, de Cogedes y de Carabobo, al encuentro de la danza en este seguimiento de esta proclama que ya se realizó hace dos años y que bueno, que está siendo continuidad. Para el próximo año será el pueblo del estado Aragua el que reciba este encuentro nacional de Diabladas. En Carabobo, Dayana Querales, La Noticia.